Cuando ya no alumbre el caldí arisco de mi corazón Vólvete a mi tierra, llévate mi escopeta Y cantarás vos Vólvete a mi tierra, llévate mi escopeta Y cantarás vos Que el grisero sepa como has sentido casi con dolor Sembrando mis versos allá en la quebrada Decíselo vos Sembrando mis versos allá en la quebrada Decíselo vos Que toda la puña vive el caldí arisco de cada canción Que alguien es de donde de pie para el cielo Pero que sea vos Que alguien es de donde de pie para el cielo Pero que sea vos Quiero darle al viento Un pecho de notas Con pleno de sol Que envuelto a mi samba y así me la bailé Decíselo vos Que envuelto a mi samba y así me la bailé Pedirle a mi samba y así me la bailé Si te pones triste Pensás que en la noche no le cual estoy yo Que si se ha perdido mi canto en la sombra Perduraré en vos Que si se ha perdido mi canto en la sombra Perduraré en vos Que toda la puna vive en el eco De cada canción Que hay en las entornes de pie cara al cielo Pero que seas vos Que hay en las entornes de pie cara al cielo Pero que seas vos Aplausos